¿Sabes cuáles serán las características de la Guardia Nacional que aprobamos en la Cámara de Diputados? 1. Será una institución policial de carácter civil. 2. Formará parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con una estructura legal clara en la que el presidente dispondrá de ella sólo como lo marca la ley. 3. La formación de sus integrantes tendrá como principios servicio a la sociedad, disciplina, respeto a los derechos humanos, mando superior y perspectiva de género. 4. Cada año, el Ejecutivo Federal presentará ante el Senado un informe sobre actividades de la Guardia Nacional. 5. Los gobiernos de los estados trabajarán en coordinación, presentarán un diagnóstico y un programa para fortalecer a las policías locales. 6. Además, se creará un Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública. De manera transitoria y mientras se desarrolla la estructura de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas realizarán tareas de seguridad pública. 6. Y para garantizar los derechos humanos, el Congreso de la Unión deberá expedir leyes sobre la actuación de la Guardia Nacional, así como el uso de la fuerza y las detenciones. 7. Las y los diputados seguiremos trabajando, llegando a acuerdos y aprobando las leyes para tener un México seguro y en paz. 7. Cámara de Diputados 64ta Legislatura Legislatura de la Paridad de Género 7. La Comunstancia Ск sleevelas querían poderριar la 100 cint� 1. Cámara de Diputados 7. Cámara de Diputados 11. 6. Cámara de Diputados Hitِ 9. Cámara de Diputados 11. Cámara de Diputados 1. Cámara de Diputados 10. Hast 8. Cámara de Diputados